Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. El Departamento de Bienestar Universitario invita a toda la comunidad de la UPB a participar de la Jornada de Integración Bolivariana que se realizará el miércoles 14 de septiembre desde las 7 de la mañana. La importancia es que es la posibilidad que la universidad nos ofrece de un espacio de esparcimiento, de integración, de encuentro en las diferentes actividades que se programan y pues que la Jornada de Integración nos ofrece como posibilidad tanto a trabajadores como a estudiantes. El hecho de que la universidad nos regale este día para divertirnos, para el descanso, es también la posibilidad del encuentro. Entonces, muchos de los estudiantes y de los trabajadores en su cotidianidad no tienen un momento para la diversión y este es un gran regalo máximo que está dentro del marco de la celebración de los 25 años de nuestra universidad. Hay actividades lúdicas, recreativas, deportivas, culturales, hay teatro, hay cine, hay concurso de baile, hay pintura del cuerpo, el body painting, que es una novedad para este año. Entonces, también es la posibilidad de que se puedan mostrar todas las habilidades y las destrezas que tanto trabajadores como estudiantes tienen en sus talentos. La inscripción a la Jornada de Integración Bolivariana se realizará por medio de SIGA. Los estudiantes que deseen más información pueden acercarse al Departamento de Bienestar, oficina G202. Bueno, tenemos las actividades que año a año se han venido posicionando y la comunidad la ha venido también pidiendo, el karaoke, el pontitalento, la carrera de observación ambiental. Habrán dos obras de teatro, un grupo invitado de la Universidad Industrial de Santander, el grupo de teatro de la UIS y el grupo de teatro de la Universidad. Para los amantes de la cinemanía tendremos también dos películas, una en la mañana y otra en la tarde. Los videos, conciertos musicales también, una hora en la mañana y otra en la tarde. Además del Paseo del Arte, donde estarán desfilando algunos estudiantes con unos trabajos que están haciendo muy interesantes con respecto a los 25 años de la Universidad. Además de eso, estaremos también apoyando con nuestros profesores de danzas en la parte de aeróbicos. Y esperarlos también el sábado en la serenata bolivariana, que tendremos invitados muy especiales para esa noche. Este próximo miércoles 14 de septiembre vamos a tener nuestra jornada de integración bolivariana y vamos a tener un buen número de actividades deportivas. Empezando vamos a tener el torneo interfacultades, que usualmente, tradicionalmente, todos los años hemos tenido en esta jornada. El torneo de voleibol, el torneo de baloncesto, el torneo de banquitas es la novedad, la novedad para este semestre. Y también el tradicional juego de los Juegos Criollos, que también es otro torneo que gusta y tiene mucha aceptación. Y se tiene una actividad implementada, muy dirigida hacia el fitness, que la llamamos Promoviendo la Vida, que se va a hacer en los diferentes, en el corredor del Jota. Vamos a hacer TRX, concursos de gimnasia, de actividad física funcional, de deporte funcional. Vamos a tener una clase de yoga, vamos a tener una clase de salsa, clase de rumba, a manera de concurso. En horas de la tarde vamos a tener un concurso de baile, un concurso de baile por parejas. Muchas, muchas cosas. Va a haber un spa. Va a ser un día bien, bien interesante, bien bonito para todos. Estamos cordialmente invitados a inscribirse tanto trabajadores como estudiantes a través del SICA con el NRC 52722 por formación continua. La jornada de integración bolivariana es el 14 de septiembre, por lo tanto, las inscripciones las pueden realizar del 5 al 9 de septiembre. Están cordialmente invitados para disfrutar este día que la universidad nos regala y que, como todos los años, abrimos con la celebración eucarística para dar la posibilidad de dar gracias por todos los proyectos obtenidos durante el año 2015. Bienvenidos todos. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. En la Universidad Pontificia Olivariana, seccional Bucaramanga, el día viernes 9 de septiembre de 2016, se realizó la ceremonia de graduación de pregrado. El auditorio Juan Pablo II fue el escenario donde Deyanira García recibió el diploma que la acredita como psicóloga. Me siento orgullosa, feliz y agradecida con esta gran familia UPB que me acogió desde un comienzo y, pues, de verdad que fueron un apoyo muy grande. Se convirtió esta universidad en mi segundo hogar, pues, tengo sentimientos encontrados, estoy feliz, pues, porque he logrado lo que me he propuesto. A la vez triste, pues, porque este se convirtió en un hogar para mí, pero sé que volveré porque no todo termina aquí. Al contrario, este es el inicio de grandes proyectos para poder servir a mi comunidad. Deyanira García se prepara para regresar y laborar en su comunidad y poder contribuir en ella. La UPB, seccional Bucaramanga, felicita a todos los graduados por este nuevo logro. El proceso creo que fue el mejor, pues, porque, o sea, nunca me sentí, nunca me sentí, esto, no sé, como por decir opacada, nunca me sentí inferior a los demás. Ellos siempre me hicieron sentir como una persona inteligente, como lo que soy, sí, a pesar de pertenecer a otra cultura, a pesar de hablar otro idioma, nunca me sentí inferior a nadie. Simplemente seguí mis sueños, seguí mi proyecto y, tanto docentes, administrativos y estudiantes, fueron mi apoyo, mis amigos incondicionales durante mi proceso formativo. Pues, mi mensaje es que todo es posible, todo lo podemos alcanzar, pues, aquí hay un ejemplo de una indígena que, a pesar de que inició, pues, sin hablar perfectamente el español, aquí estoy, recibí mi título de psicóloga y, nada, los motivo a que sigan este camino, soñar, no cuesta nada y, pues, la meta más importante es que alcancen y persigan siempre sus sueños. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.